Una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol panameño está por dar el gran salto a la élite de Europa, esto tras confirmarse el interés de un gigante italiano, por lo que ya se ha revelado el valor de este futbolista y que seguramente pagará al conjunto europeo. Durante la última semana surgió la noticia más importante en el mercado panameño y se trata del interés de uno de los clubes más importantes del mundo por un juvenil de la Liga Panameña de Fútbol, es precisamente el Inter de Milán de Italia, el jugador sería Didier Dawson, atacante que pertenece al Plaza Amador y por sus buenas condiciones los italianos querrían llevárselo para formarlo en las inferiores. La joya panameña ya se ha venido posicionando como un interesante prospecto a futuro para el fútbol panameño, incluso ha formado parte de convocatorias en selección nacional para categorías menores, de hecho ya ha ganado premios como el jugador Revelación en el pasado torneo clausura 2022 y es por eso que la institución italiana ha puesto sus ojos en él. Recordemos que se había informado que el Inter estaba a la espera de conocer el valor del joven jugador, algo que su equipo no ha revelado aún, sin embargo, según los datos de Transfer's Market, el precio de Dawson está tasado en 75 mil euros, pero esto es algo que el equipo dueño de su ficha podría cambiar y pedir un poco más de dinero, tomando en cuenta el futuro que tiene el futbolista, quiere decir que el Inter deberá pagar alrededor de una cifra mencionada, dependiendo de las negociaciones con este equipo. A sus 17 años ya ha disputado más de 10 partidos en primera división y ha marcado más de un gol, incluso hace unas jornadas anotó un golazo en el Clásico Nacional frente a Tauro FC. De igual forma, el presidente de Plaza Amador aseguró que ambas escuadras todavía no han hablado sobre posibles precios y lo único seguro es que el Inter de Milán busca que el canalero tenga dos meses de prueba en el conjunto primavera del equipo. Esta es una oportunidad de oro para el futbolista panameño de poder ir y convencer al equipo italiano. Veremos si finalmente se logra algún acuerdo. Y ustedes amigos, ¿qué opinan de la situación de Dawson? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!